En Twitter brevemente fue Training Topic Tornado mostrando una imagen de cómo el huracán Irma supuestamente contenía tiburones que estaba arrastrando tiburones con las corrientes de aire y aunque la imagen se difundió masivamente pocos se dieron cuenta de que la imagen estaba siendo generada por BreakYourOwnNews.com y esta página lo que hace es crear falsas capturas de pantalla acerca de lo que tú quieras y la puedas compartir en internet por ejemplo esta por fin después de muchos años renuncia así de sencillo entonces ya elijes cualquier imagen y la pone aquí detrás como la que generaron aquí y por si fuera poco pues le pone la marca de agua de BreakYourOwnNews.com muchos cayeron en la difusión incluso nosotros le habíamos retweet por ahí y pues bueno es falso no se crean todo lo que pone en el internet que además es muy sencillo de alterar la realidad es falso que hay tiburones en el huracán Irma y te cuida y te cuida se encuentra en el que